Familiares de jóvenes que guardan prisión en la cárcel preventiva de La Romana pidieron a las autoridades prestar urgente atención a la problemática que están padeciendo sus parientes. A mí me duele cómo tienen esos presos ahí adentro. Eso me está partiendo el alma porque por más mal que ellos hayan hecho, hay que llevar a los otros sitios. Es que ya están presos a cada rato muertos. Mira cómo llevan ese, ahora mismo hay muertos también. Denuncian que no pasa un día sin que un reo tenga que ser trasladado al hospital local, producto del hacinamiento en el que guardan prisión y agregan que el trato es diferente si se tiene un buen apellido. Ellos hay preferencia porque ellos sacaron un grupo ahorita que estaban hasta tirando el suelo porque no podían estar parados. Y sacan después uno color blanco ahí que eso están pagando para que nada más le entren X cantidad, mientras que en la otra ahí casi 200. Consultado el procurador fiscal de esta ciudad, confirmó la condición de hacinamiento en el que se encuentran los presos. Esto se debe a que la magistrada juez de atención permanente, King Tsai, no está conociendo periódicamente los casos que se le presentan. Y además si lo conoce, entonces no emite las resoluciones a tiempo para que esas personas puedan pagar su fianza, los que están por libertad bajo fianza, y lo que tengamos que llevar entonces al centro de corrección y rehabilitación Cucama no podemos llevarlo porque sin la resolución que emite la juez no podemos llevarlo. Lo grave del asunto es que más de 100 presos están recluidos en una celda que es solo para 35 personas y que solo cuenta con un pequeño hueco en el piso que funciona para estos en calidad de baño. La enorme población en esa preventiva, que es un dolor de cabeza para todos nosotros y que pone en riesgo a los internos porque el espacio que hay para ellos es muy escaso, muy poco. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.